¿Qué tal histéricos amantes de las segundas partes que no sean Zelda 2? Yo soy Santiago Y yo soy Cha Ya sabemos que la E3 fue hace ya un buen rato Pero pues ya hicimos la primera parte y queremos terminar la segunda porque nos encanta hablar de este juego Así que vamos a retomar el tema de la E3 o Electronic Entertainment Expo Que es el evento anual en Los Ángeles con grandes exposiciones de nuevos juegos que sacan diferentes compañías En el video pasado ya hablamos de EA, Microsoft y Bethesda Pero falta... Super Smash Bros Y Sony y Ubisoft Y ya por favor relájate Estás arruinando a esta familia Nintendo pues también Falta Nintendo En fin, pasando a otro juego que hemos tenido una relación amor-odio durante los últimos años Tenemos el... De los videojuegos Assassin's Creed Odyssey Después de su sorpresivo regreso con Origins Assassin's Creed regresa con una nueva aventura enfocada en los RPGs más que en la acción Ahora con la ambientación en la antigua Grecia Y debo decir, como una aventura más en la que tendríamos que invertir nuestro tiempo y sobre todo nuestro dinero A pesar de que ya ni siquiera entendemos la historia principal O sea, ¿sigue habiendo historia principal? ¿Se supone? ¿Se supone? Sí O sea, X, güey, estás en script, güey, estás en script, ya Y entre tantos juegos buenos y malos que habían salido en las conferencias Se asomó el tío borracho tratando de ser cool en esta E3 Sony nos demostró que no se puede ser perfecto todos los años seguidos Después de ser el flautista y banjoista de la fiesta geek llamada E3 Nos mostró el tan esperado The Last of Us Parte 2 Este juego que nos hace dudar si a Ellie le gusta más el gore O una relación amorosa estable con el clásico y magistral gameplay que caracteriza su desarrolladora Naughty Dog Sea contra infectados, contra humanos, seamos Ellie o yo O que la historia se trate de la mamá de Ellie más que de la historia de Ellie Lo cual es dudable Duda real Este juego es de los principales y de los más anticipados de la E3 Para nosotros y para todo el equipo de histeria Quién sabe cuándo lo jugaremos Pero ya les daremos todo nuestro dinero sin dudarlo Solo nos queda, espera Kingdom Hearts La novia que todos los días te dice que hoy tocaría si no le doliera la cabeza O los pies O las uñas O el pelo De los videojuegos Es esta hermosa trilogía con la que entendimos que Disney y Final Fantasy pueden estar juntos Juntos complicando una historia innecesariamente Pues en este E3 nos dio por fin fecha de salida para Kingdom Hearts 3 Fin a esta trilogía con solo 7 juegos en medio del 2 y del 3 Y digo porque estamos hablando de que es Kingdom Hearts en Game Advance, Kingdom Hearts en Nintendo DS, Kingdom Hearts en PCP, Kingdom Hearts otra vez en Nintendo DS, Kingdom Hearts en el Nintendo 3DS, Kingdom Hearts en el celular y al final Kingdom Hearts en Playstation 4 De nada Fin a todos nuestros sueños otakus combinados con nuestros sing-alongs de Disney Y fin a esas extrañas filias de ver a nuestros personajes favoritos de Disney en chamarras de cuero Kingdom Hearts 3 es uno de nuestros juegos más esperados así como de la gran mayoría de la población ñoña Y a pesar de que muchos fingimos entender la historia al 100% No le quita que es una gran aventura llena de personajes que queremos y un gameplay de gran satisfacción Con un nivel de exigencia como jugadores que tanto nos encanta Disney, eres dueño de Star Wars y de Marvel Y de Fox Y de Fox Y de Fox ahora Ándale, ¿qué te cuesta poner a Los Vengadores o a Darth Vader por ahí? Te lo juro que no nos ponemos como Fangirl No tanto A su nivel de la estrella de la muerte Super fácil, la neta, neta super fácil De nada Hablando de buenos juegos de superhéroes en toda la historia de los videojuegos Difícilmente podríamos salirnos de Batman o Spider-Man Y este último regresó al Playstation 4 Con una nueva pero muy nostálgica aventura al puro estilo de Spider-Man 2 del 2004 Este juego se siente como una tremenda bocanada de aire fresco Totalmente necesaria para este género de acción de superhéroes Que parecía más muerto que mi dignidad Después de haberle escrito a pesar de que me dejaran visto Por tercera vez En 5 minutos Spider-Man de Playstation 4 es uno de esos juegos de un solo jugador Que nos hace tanta falta Con tantos multiplayer y tantos Val Royale en la actualidad Definitivamente lo convierte en uno de nuestros más esperados Porque vamos ¿Quién no ha jugado un juego de Spider-Man? La neta El Dormo Y para sumarle a los juegos de Japón feudal que aparentemente se pusieron de moda este año Tenemos dos más Nioh 2 La secuela de ese asombroso juego que era la definición de Dark Souls y Anime De esto no pudimos tener muchos datos más que la noticia de que ya va a salir ¿Cuándo? Pues quién sabe Pero ya va a salir Entonces ya va a salir Y el otro juego del que hablamos es Ghost of Tsushima Aunque este es más como un Assassin's Creed japonés A ver, no tenemos nada en contra de que todo esto sea japonés Pero pues ¿Por qué esta casualidad de que los nuevos juegos sean de Japón feudal? O sea, está chido Está chido Pero también está medio raro No sé, son sentimientos en contra Ghost of Tsushima Muestra un estilo increíblemente cinemático Que nos hizo alucinar con su gameplay tan sangriento y satisfactorio Y con sus increíbles gráficas En un mundo abierto que le hace un huequito a las misiones de Sejiro Neta No necesitamos más que esto por parte de los creadores de Info Y después de habernos mostrado nuevos juegos que definitivamente vamos a estar jugando Sony hizo una jugada más Que hizo que se los moviera un poco una parte de nuestros pantalones Sony por fin anunció el remake de Resident Evil 2 Verga así Como saben muchos de ustedes Este juego había sido pedido por años y años por todos los fans Y Capcom por fin se dignó a sonreírnos Y nos dio un pequeño regalo para revivir uno de los mejores juegos de terror en la historia No necesitamos saber tanto de este Pero la verdad es Resident Resident 2 El hecho de que el gameplay se asemejara a Resident Evil 4 Y que tenga la estética e historia del 2 Hace que esto automáticamente sea uno de los juegos que estaremos tirándole nuestro dinero Perdón, Eva Ya después de que jugaron con nuestros sentimientos Tuvimos decepciones Tuvimos anuncios Y algunas revelaciones hermosas Llegó la conferencia de Super... Digo, ya, Nintendo, ya Este año Nintendo fue el ya llegué vieja de los videojuegos No necesitamos aquí decir el tremendo impacto que generó Super Smash Bros. Ultimate Todos jugamos Smash y todos, todos queremos Smash No queda la menor duda Pero de eso no se trata Nintendo A pesar de que Nintendo hizo este orgásmico anuncio de Smash Tenemos otros títulos que se asomaron un poco antes que realmente nos interesaron Por ejemplo, Super Mario Party siendo el equivalente a Mario Party 11 para Switch Es que yo creo que hasta ellos ya perdieron la cuenta, güey Es como de ¿Cuál sigue? Hasta la verga ya Super Mario Party, güey Ya chingue ya, güey, sí Este nuevo título no solo te dice que apuesta a que sea divertido Sino que abraza la innovación en juegos Como exactamente le encanta a Nintendo Es como siempre Usando la tecnología del Switch al máximo Haciendo de este un juego necesario para cualquier reunión con tus amigos Fans de Fire Emblem, o sea, super yo Nintendo también anunció uno nuevo para Switch Con el clásico modo de juego, pero con un nuevo giro en gráficas y exploración Esta nueva historia realmente captó nuestra atención una vez más Así como muchos de los títulos de Fire Emblem en los últimos años Aunque eso solo nos deja preguntándonos ¿Cuánto tiempo pasará antes de que uno de estos nuevos personajes va a salir en Smash? Digo, ya, son como pinches Como todos están ahí Como pinches 10, ya no sé, güey, sabe Un juego que ya estamos jugando y realmente vive a sus expectativas es Octopath Traveler Si tú eres o fuiste fan de los antiguos juegos de Final Fantasy Esta es tu siguiente aventura Pues con sus gráficos clásicos de personajes y escenarios combinados Con efectos de luces y partículas totalmente en 3D Le da una sensación única a un juego 2D que nunca creímos posible No podemos hablar de Nintendo sin dejar de mencionar a esas criaturas extrañas Que nos robaron el corazón hace más de 20 años Y sí, estamos hablando de Pokémon Y con el nuevo pseudo remake de la versión amarilla Que nos recuerda que todas esas horas perdidas Y todas esas veces que manejábamos con el celular en la mano arriesgando nuestras vidas Y las de los demás para alcanzar un pinche Vaporeon Sí, estoy hablando de Pokémon GO Todo eso no se fue a la basura Porque todo lo que obtuvimos ahí Lo podemos pasar al nuevo juego de Switch Y dice ver Qué bonito es vivir en el siglo XXI La neta Y bueno, ya El juego que todos estaban esperando aquí, ¿no? El juego con el que venimos O bueno, más bien este güey Chingando y por el que nos volaron la cabeza Sí Estamos hablando de Sí, Demon X Máquina Sí, Demon X Máquina Este juego de meca salió completamente de la nada Empezó con un hermoso soundtrack Y simplemente empezó a patear todos los traceros dentro de esta E3 Ya pues, era broma Sí, estamos hablando de Super Smash Bros ¡Quítate la verga, sí! Super Smash Bros, putos Independientemente de Demon X Máquina Que chinga su madre Que entró sin aviso a nuestra lista de juegos esperados Super Smash Bros Siempre ha sido uno de los juegos que más ha afectado el rumbo del mundo de los videojuegos Después de haberle chingado a Sakurai que regresara a varios per... ¿Ya puedo? No, todavía no ¿Qué peña? Como decía de Sakurai Después de haberle chingado para que trajera personajes y que por fin metiera a Ridley en Smash Y a pesar que él tenía un muy buen punto para no meterlo Ya que era muy grande Como yo con tu jefa, cabrón Por fin No solo lo tenemos a él en una versión más chica Sino que vamos a poder jugar con todos los personajes Todos Everyone is here Excepto a Gorbilla Bueno, pero... A nadie le importa a Gorbilla, güey Y ahí lo tienen Estos fueron todos los juegos esperados por nosotros aquí en Hysteria En esta última E3 Y de lo que muy probablemente van a estar escuchando en el futuro Aquí En su canal Ñoño de confianza Hysteria de los videojuegos Así que esperen nuestros videos y todos los análisis que hagamos Porque ya nos quedamos sin dinero Son demasiados juegos Recuerden que hay todavía más exposiciones y nuevos anuncios en todo el mundo Que nosotros estaremos esperando con muchas ansias de platicarles ¿Tú qué piensas? ¿Hay algún otro juego que tú estés esperando? O que no mencionamos Muchas gracias Hystericos, igualmente pobres como nosotros No olviden suscribirse al canal y darle manita arriba para esperar de todas nuestras pláticas Y de lo que vamos a estar jugando y aprendiendo aquí Los videojuegos son tan hermosos y tan cambiantes Que es increíble ver toda la variedad de nuevas formas de jugar Y nuevas historias que podemos experimentar Jamás se olviden Que también así como nosotros creemos en la música y literatura Como hermosas formas de expresarse Los juegos son uno más de toda esta bonita experiencia humana Sin peor Vírgenes, fuera Se asomó el tío borracho tratando de ser cool en esta E3 El Emilio Torres Él nos recuerda que todas esas horas perdidas Y todas esas veces que manejamos con el celular en la mano 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 En la mano, verba Este juego de mecas ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? Mecas Tu prima la meca Es un blooper a huevo Sí No No Aquí 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 Aquí